Espera, no me vayas a matar hermano Oh oh, no vi otra vez, Dios santo Vamos a morir, vamos a fallecer Chicos, no, espera, no sonrías Oh, como será el jumpscare de este Oh oh, chicos Una F, ponemos este y corremos, ponemos este Y corremos, corre, 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 corre Oh Dios